A todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Rodríguez. Kevin, aprovecha el espacio abierto. Mira el defensa sumándose al ataque. Se tropieza. Atención con el disparo. Una atajada maravillosa. El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Kevin. Barbieri. La maneja en largo. Metió el pin, se la robó como un niño. La mete por ahí. Es un jugador que permanentemente está pensando en cómo disparar a portería. Le da su margen y acaba rematando a gol. Barbieri. La patea hacia adelante. Esta es la buena. Recibe el balón. ¿Se da esta la buena o no? ¡Pase cruzado! Los defensas hacen su trabajo y aleja del peligro. Busca con la red. ¡Qué bien la paró! ¡Llega el pase cruzado! Este es un gran ejemplo de una excelente defensa. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Se emplea a fondo en el costado. Abortó el peligro desviando a tiempo el centro. Saca en esquina. Hicieron una jugada en corto. Ahora buscan meter el balón. ¡Cuidado que esta es muy buena! El árbitro toca el 5-0 luciendo el final de la primera mitad. Extraordinario trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento. Y han contenido muy bien los ataques del lugar. Los dos equipos tienen mucha tarea ante el empate a cero. Con momentos de estancamiento. Pero para nada ha sido un partido aburrido. Seguimos con la parte complementaria del juego. Primeros 45 minutos sin nada que destacar. Muchas ganas pero falta de calidad a la hora de terminar las jugadas. Ojalá que alguien se ponga las pilas y le ponga un poco de magia al tema. Federico Lertora. ¡Abre la jugada completamente! ¡Esto es aquí de banda! ¡Jugaron un poco retrasados! Ya estamos muy avanzados en esta segunda mitad y todavía no hay un gol siquiera. Han variado su juego de forma sumamente agradable. Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad. ¡Key! Un juego apretado y antiguo este. Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora. ¡Qué gran juego de piernas! ¡Buscan hacer daño por la banda! ¡Key! 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 Tiene un largo trazo hacia adelante. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Y juegan hacia adelante. Pelota al hueco, qué bien la vio. Recibe el pase del área. Gran centro. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Y va para adelante. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque. Conservar la pelota, ser paciente y por supuesto aprovechar las oportunidades. La última oportunidad para conseguir el gol. Intenta filtrar. Esta va a ser su última, su última oportunidad. Y acá viene el pase largo en espacio. Sale el balón y llega el momento de hacer cambios. Aquí tenemos una doble sustitución. Es un cambio importante, el entrador lo tiene muy claro. Qué rico, aprovecha la oportunidad. La pelota milagrosamente no entró. Por nada, estaremos hablando de una grandísima anotación. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Han transcurrido 90 minutos y todo se mantiene sereno. Federico Lertora. Vito el árbitro, final, final del encuentro. Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su ocasión. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. El empate demuestra que ambos equipos se bajaron la camiseta. Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante. Qué partido hemos vivido con momentos de drama y de intensidad pura. Gracias por su preferencia. Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Cristian Martinoli. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Un gran anfitrión, Cristian. Un gran anfitrión, Cristian.